¿Qué es la caravana? Esta es la idea, sostener desde las diferentes organizaciones que componen el colectivo de la mesa de trabajo y trabajar junto al Estado local para hacer esta visibilización más efectiva. ¿Se puede acceder hoy a la Quinta de la Pastoril? No, no, es un predio privado, todavía la sesión mutua del municipio no está concluida. Nosotros visibilizamos la Pastoril desde el año 18 y pedimos que sea incorporada a la caravana para poder concretar el espacio de memoria. Pero no se puede acceder hasta que deje de ser privado y sea de parte del patrimonio municipal. ¿Hay intenciones de que esto realmente ocurra? Están en negociaciones y es probable que esto pase en poco tiempo. Bien, ¿cómo nos encuentra este 24 de marzo? Nos encuentra a nosotros en el Monumento a la Memoria y a todo el pueblo en la Plaza de Mayo o en las plazas locales. ¿Cómo es el recorrido? Estamos en un año electoral, las personas, ¿cómo están atravesando el llegar a un nuevo 24 de marzo? Bueno, te cuento un poco. Mi nombre es Oleida Martín, soy la presidenta de la Asociación de Retenidos Desaparecidos. Comenzamos con esta travesía. No existía la justicia, entonces la manera de visibilizar los centros clandestinos del circuito represivo de la subzona 16 fue a través de esto, de que el pueblo supiera que cerca de su raza había un centro clandestino. Esto empezó hace muchos años atrás, mucho más de 12 años. Tuvimos que probar en diferentes juicios que esto era un centro clandestino y que esto era un circuito represivo. Fue una tarea larga, tuvimos cuatro juicios hasta ahora, en los cuales fuimos probando diferentes cosas. Esto funcionó como un circuito represivo. Por ejemplo, que la Fuerza Aérea fue responsable de todo el circuito por una orden que se llamó Orden Provincia. Eso lo comprobamos en la ventura de lo que fue la segunda parte del juicio de la Junta. A partir de ahí, bueno, esta es la forma que tenemos nosotros de que el Estado entienda que los sitios de memoria son sitios que no se tocan. Porque todavía siguen en juicio. Los compañeros tuvieron un juicio, pero seguramente van a tener como nosotros otras partes de juicio. Entonces los sitios de memoria tienen que preservarse. Esta es una forma popular de juzgar a los genocidas. ¿Y cómo nos encuentra este 24 de marzo? Se cumplen 40 años, ¿no? Nos encuentran en una situación bisagra del país. Nosotros estamos pidiéndole al pueblo argentino, como dijo la compañera Ebe, que haga una pueblada contra la Corte Suprema de Justicia. Por todo lo que nos está pasando, por la complicidad y por todo lo que está pasando en el país. La deuda es con nosotros, con el pueblo argentino, y queremos que se revisen un montón de cosas. Trabajando duro, no hemos bajado los brazos desde el momento que salimos de ser liberados. Nosotros, junto con todo el pueblo argentino, logramos reducir a 7 años el terrorismo de Estado en este país, cuando en el resto de Latinoamérica duró 15. Y eso fue gracias a los compañeros de la contraofensiva. Reivindico a mis compañeros y los honro militando día a día.